Me dicen yo en el Ulster, baby Te llevo observando, baby, de hace tiempo Y quisiera ver por tu espalda bajar el sur Chingarte en la cama sería el pasatiempo Pero si no quieres no hay problema, baby Si solo con un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama, quiero martillarte Si solo con un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama, quiero martillarte Déjame hacer lo que queda contigo Pasar mi lengua bajo de tu ombligo Quiero meterte en los dedos también Pa' sentir lo moja que te pones conmigo Deja que me aproveche Cancela a tu novio aunque el bobo sospeche Quiero llenarte la cara de tiro, baby Pero son to' de leche Yo no le paro Te voy a buscar a las doce muñeca En el Mercedes le enganchearo Te compro unos zapatos caros Y usé pipa que me modele Tengo reservación en par de hoteles Y me acabo de dar cuenta que debajo el traje Tu al panty puesto no lo tienes Quiero que cuando te lo ponga Todo el mundo escuche tus voces Grita bien duro sin miedo y respira cuando cambie voces Cuando te ponga cuatro Tócate sola pa' que sientas como lubricas Y mírame a la cara cuando te esté comiendo esa crica Si solo con un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama, quiero martillarte Si solo con un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama, quiero martillarte Baby, ahora yo tengo el power En la cintura me engancho una sisagüe Con chipe te he puesto y a ti te secuestro Tu novio te lleva flores, yo a ti pones desagüe Buma y arrebátate Sin miedo la ropa, quítate, bebé Yo quiero encerrarme en un cuarto contigo Y bajarte la bellagüera cuando el paso te dé Me gusta como, baby, tú vueles Ese colorcito es piel, así que yo quiero venirme al adentro Enséñame cómo en la cama te mueves Yo quiero esa larga brincando y encima de mi barriga chocando Quiero que cuando te lo ponga todo el mundo escuche tus voces Grita bien duro sin miedo y respira cuando cambie voces Cuando te ponga en cuatro tócate sola pa' que sientas como lubrica Y mírame a la cara cuando te esté comiendo hueza crica Si solo tomo un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama quiero martillarte Si solo tomo un beso tuyo Yo me conformo aunque quiera chingarte Di que si ya deja el orgullo Vamos pa' la cama quiero martillarte Baby Pa' cuándo A besito na' más Tú no ves que estoy loco a brincarte encima Este es June Me dicen June el orte del bebé El Louis Star Baby On el flow K-R-Bitch Esto es Flow Music Empire ¿Entiendes? Ay O-M-B La sustancia